Ingeniero Luis Zelaya, ha anunciado oficialmente su precandidatura a lo interno del Partido Liberal, a pesar de que ya hay varios adversarios que lo esperan ahí, ingeniero. Sí, bueno, es parte de la democracia, es parte de este proceso. Sin haber anunciado mi candidatura presidencial, era la persona que más atacaban, particularmente al sector del llanismo, que siempre me ha adversado y entiendo. Pero yo digo y le invito a todo el llanismo que dejemos las campañas de difamación y calumnias, que nos enfoquemos en dar propuestas, ya Jorge Calix es el candidato del llanismo, que presente esas propuestas, que vayamos a una convención extraordinaria para, en legal y debida forma, cambiar o modificar los estatutos que exigen cuatro años de militancia, para que a partir de ahí, todo aquel candidato, sea Jorge Calix, sea Salvador Narrala, puedan competir sin ninguna duda y que el liberalismo decida en las urnas. ¿Va a llegar hasta el final con su precandidatura? Siempre, siempre que he lanzado candidaturas lo he hecho y en esta no va a ser la excepción y vamos a ganar las elecciones internas porque el liberalismo genuino y auténtico quiere un verdadero liberal, un liberal de cuna, de convicción, de sentimiento, un liberal de siempre en casa presidencial. ¿De ganar las internas usted haría alianza con el Partido Libertad y Refundación? Bueno, voy a hacer alianza con el pueblo hondureño, o sea, hoy más que nunca el pueblo hondureño clama porque un liberal está en la presidencia de la república. ¿Espera que los demás se le sumen? En todo caso de que usted logre ganar, ¿espera que no se vuelva a partir el Partido Liberal? La unidad es clave, yo me debo unir si las elecciones no me favorecen de una forma transparente y limpia dentro del liberalismo, igual si yo soy el favorecido, que tanto los demás candidatos se sumen a la candidatura ganadora. ¿Qué representa Luis Zelaya dentro del Partido Liberal? Represento un liberalismo genuino, un liberalismo auténtico, un liberalismo de siempre, de sentimiento, de sufrimiento, porque yo como muchos liberales he sufrido persecución por el simple hecho de ser liberal, por ser beligerante, y representamos esa bandera, esa bandera de verdaderos liberales que vamos a rescatar nuestro partido. ¿Se le ha vinculado con el expresidente Manuel Zelaya Rosales? Incluso se le ha dicho que usted es actual asesor de él. Asesor, así están, y esas campañas de difamación y calumnia, quienes las han montado, tendrán que presentarlas en los tribunales, porque todo tiene un límite, Luis, de verdad. Ahora, entiendo la política, pero reitero, cuando hay difamación y calumnia, pues tiene que haber una reacción. Todos aquellos que han mentido y no han mostrado pruebas de lo que dicen, tendrán que hacerlo en los tribunales. ¿Los va a querellar entonces? ¿Va a proceder en contra de ellos? Lo dije, lo dije, que si no presentaban las pruebas, tendrían que demostrarlo en los tribunales. ¿No es un enviado entonces de Mel Zelaya, como se le ha querido decir? Soy un enviado del pueblo liberal, porque lo escuché al pueblo liberal, y el pueblo liberal lo que quiere es un liberal genuino y auténtico en la presidencia. Quienes negocian con el poder de turno y que negociaban antes con el poder anterior son otros, no es Luis Zelaya. ¿Ha visto que los liderazgos del Partido Liberal están surgiendo y que de cierta forma ya hay otros aires en comparación a las elecciones primarias anteriores? Es bueno, eso es bueno. Hay un entusiasmo por el Partido Liberal. Lastimosamente, meses atrás, las noticias sobre el partido no eran buenas. Hoy hay una efervescencia. Está claro que el liberalismo mira una coyuntura por el hecho de que el Partido Nacional, todo lo que pasó, está muy reciente, y el desgaste natural del partido de gobierno. ¿De perder las elecciones internas se sumaría al ganador? No las voy a perder. Vamos a ganar, y vamos a ganar todos los liberales para llevar a un auténtico y un genuino liberal a la casa presidencial. ¿Qué opina de Salvador Narrala, Jorge Cálix, Maribel Espinosa, entre otros que ya son precandidatos? Bueno, que van ellos a hacer su lucha también dentro del partido, y que todos establezcamos las mismas reglas para todo, y que sea un proceso transparente y limpio en áreas de la unidad del partido. Muchas gracias. El ingeniero Luis Zelaya, precandidato entonces ya de manera oficial a lo interno del Partido Liberal. Con el apoyo en cámaras de Gerson Ávila, regreso con ustedes.